El sistema político lo cambia todo, hemos venido insistiendo en eso. Las cosas han cambiado dramáticamente en términos de las relaciones. Antes, cuando teníamos un sistema represivo, las relaciones eran absolutamente estables. Un noviazgo, ante todo un matrimonio, era irrompible. Ahora no. Ahora lo que predominan son los vínculos en el sistema democrático. Ahora lo que une es el amor, el enamoramiento, el goce, el disfrute, la placidez, las buenas cosas. Y si eso no va, desaparece la relación. ¿Qué tal las nuevas relaciones? Ahora hay amigobios, mitad amigo, mitad novio, es una cosa extraña, amistad sexual, unión libre. Cosas que antes eran absolutamente imposibles de concebir. La democracia lo ha cambiado todo. Ha cambiado las relaciones, ha inventado unas nuevas y ha cambiado el pegante de ellas, puesto que ha vuelto más importante ciertos vínculos que otros. Ojo con la política, siempre se mete donde menos esperamos y todo lo cambia.